México los amo mucho, ¿dónde está mi arte de México? No huyo, no huyo, no huyo México Y no sé por qué, no quiero darme la oportunidad Haces que me conquives y me provocas y me asesinan Oye qué Yo quiero que se me quita tu movimiento Pero ve que tal si para tu ser Yo quiero que se me quita tu movimiento Pero ve que tal si para tu ser Y me lo sé, no huyo, no huyo Y me luciré por dentro de los cuerpos de Yo quiero que se me quita la canción Yo quiero que se me quita tu movimiento No huyo, no huyo Gracias.